Música Es por eso que soy roteño Es la tierra del sueño que se llama ¡Fuego Dios! Música Granita que siempre sueño Y que en nuestro tiempo Queremos un Señor Dentro del corazón Música Es el cerro de la silla Se divisa con la dama Cuando empieza a nochecer Música Y que lleva por todo es mi Señor ¿Cómo se llama? Ciudad de Juana ¡Ajé! 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 ¡Ajé!